Hola, volvió nuestra amiga la nieve. Vamos a limpiar la parte de atrás de la casa. Vamos a enfrentar el invierno otra vez. Vamos a demostrar que no nos podemos dejar ganar del frío. Ya el vecino limpió la parte de adelante, pero vamos a enfrentar la nieve en la parte de atrás. Ya les voy a mostrar con un mensaje para este 2024. Aquí nos cayeron como más o menos 15 centímetros de nieve desde la tarde del día anterior. Pero este año, este invierno, vamos a pasarlo con fuerza. Y valga la pena que es principio de año para mandarles un mensaje. Para mí, el invierno es un gran rival. Desde que estoy aquí, me ha dado muy duro enfrentarlo. Pero este año vamos con toda. Que sea un propósito de año nuevo, que este 2024 enfrentemos los temores y pongamos el pecho a las circunstancias. Vamos a limpiar esto en vez de encerrarnos y quedarnos todo el día con cobijas y viendo televisión. Hay que salir a la calle, hay que rebuscarse la vida y hay que enfrentar los temores. Vamos con esta prueba de frío y de limpieza de nieve. Aquí tenemos la pala de buen tamaño, las intenciones y vamos a enfrentar el miedo de esta manera. Vamos a enfrentar el frío solamente con el snowpant y las botas. Vamos. 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 Vamos para las escalas. Vamos. 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 Listo. ¿Saben qué duele con esta temperatura? Las orejas. Se sienten las orejas congelándose. Pero ya les dije, la mejor manera de enfrentar los temores es poniéndoles la cara. Hoy hicimos esta limpieza así, sin chaqueta y el frío está acá. Mentiras, el frío también se siente en el cuerpo. Pero como les dije, había dos opciones. Encerrarse allá arriba y esconderse de lo que uno le tiene miedo o salir y enfrentarlo. Ahorita vamos a salir normal, como si fuera un día normal, a trabajar y a enfrentar lo que hay. Valga la oportunidad para mandarle un mensaje a ustedes, los que están en México, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, los países latinos, los que me escriben por mi canal. Aprovechen el clima que tienen. Hoy, domingo, agarren su bicicleta y váyanse a un parque. Hagan ejercicio, suden. que a veces uno estando por aquí siente que se pierde el día por estar protegiéndose del frío. No hay mucha actividad. Entonces, aprovechen los recursos que tienen, aprovechen el lugar donde están y disfruten del clima. Un abrazo muy grande. Sí se puede.